Esto es Whatsapp con Sol Pérez. Un artista argentino. Un artista argentino. Me mataste. Pablito Lescano, que viene ahora. Un ídolo. Un ídolo, Luisana Loquilato me gusta. Una película. Diario de una pasión. Bien romántica. Tu comida favorita. Me gusta mucho el Vitteltoné. Lástima que se hace solo para las fiestas. Engorda. Y tengo que esperar todo un año para comerlo. Pero el Vitteltoné me encanta. ¿Rubios o morochos? Morochos. Me gustan los morochos. Los rubios más o menos. Tuve muy poco novio rubio. ¿Lo más loco que haya hecho un fan? Lo más loco fue mandarme comida para todo el canal. Más o menos allá en Teicé. Mandó sándwich. Bueno, un portarretratos con fotos mías. Con unas frases. Eso fue lo más loco que hizo para mí. ¿Lo más loco que vos hiciste? Lo más loco que yo hice... Ay, no suelo hacer muchas cosas locas. O todas locas hago. Entonces no veo la diferencia. Bueno, mandarme acá a conducir pasión fue una de las cosas más locas que hice. ¿Qué harías si pudieses viajar en el tiempo? Y yo abrazaría a mi abuela, que la perdí el año pasado en un accidente, así que creo que eso sería mi viaje perfecto en el tiempo. ¿Mejor lugar para ir de vacaciones? El mejor lugar para irme de vacaciones. Me gusta mucho que ganas bien ir a Brasil. Y si no, el Villagesel me gusta porque como fui desde chica, es como que es familiar. ¿Un recuerdo? Un recuerdo llegar de trabajar a mi casa y que esté mi abuela preparándome algo cuando me siento mal que me traía un café con leche, un sanguchito de jamón crudo. Eso se extrañé. Sí, sí. Vivía conmigo mi abuelo, por eso era. ¿A quién le mandás más audios de WhatsApp? A mi mamá. A mi mamá la bombardeo a las 24 horas, pobre. Creo que me odia. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp más insoportable en el que estás? Ay, el grupo más insoportable creo que es el de mis amigas de Patín, que se llama... El Grupete. Son insoportables. Chicas, las amo, pero mandan mensajes todo el tiempo. Somos cinco amigas de Patín, de Patín Artístico. Yo hice Patín toda mi vida. Y nada, nos mandamos mensajes. Che, nos juntamos este viernes, este jueves. Y una pone no, sí, claro. Y al ser tantas es un choclo que cuando te conectaste tenés 200 mensajes sin leer. No los voy a leer nunca, claramente. Ya está, los perdí. ¿A quién te gustaría entrevistar? Me gustaría hacer una entrevista a... A ver... Pensemos. ¿A quién puede ser? Bueno, a Luisana lo piloto me gustaría. Que la miré siempre desde chica, me gustó mucho. Iba con una foto suya a la peluquería para que la peluquera me corte el pelo igual. Tenía una enfermera. Así que creo que me gustaría preguntarle cosas a ella. ¿Cantás en la ducha? Canto en la ducha, sí. Sí, 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 sí. Y bastante fuerte canto. ¿Una canción? Una canción. Me gusta Princesa de Pastillas del Abuelo, me gusta. Me gusta un poco de todo igual. Soy de escuchar más reggaetón, cumbia, que más melódico. Porque si no tenés que cortar las venas más bueno. Así que me quedo con el punchy punchy. Cantanos un poquito. Oh, pero es que puedo cantar, a ver. Ay, es que no sé. A ver cuál puedo cantar. Bueno, cantamos despacito. Despacito, no la sé. Cortémoslo ahí mejor. Esto fue What's Up con Sol Pérez.